Hoy aquí, después, lo sé, me falta paz, me sobra fe, no tengo puerto al que volver, Dios, qué fácil es quemar las naves, contigo fiel estoy tan bien que floto solo con tocarte, te lo juro nada y nadie como tú. Veniendo al cielo de nuestra parte, sencillamente por amarte tanto, hoy de la risa el llanto, todo parece poco, debe ser cosa de loco, hasta la muerte por amarte tanto, ¿quién puede separarlos? Cierra los ojos de mí. Una cruz de azúcar torre, frío y calor, cayena y miel, sueño de un sueño que soñé, más te beso y más me va a besarte, desnúdate, abrázame, entre los dos ni el aire cabe, cuerpo a cuerpo en una estrella comunión. Te pone al cielo de nuestra parte, sencillamente por amarte tanto, paso del oro al banco, si vieses por mis ojos, sabrías cómo estoy de loco, en carne viva por amarte tanto, soy lobo enamorado, camino tras los pasos y el mundo deja de existir. Sencillamente por amarte tanto, hoy de la risa el llanto, todo parece poco, debe ser cosa de loco, hasta la muerte por amarte tanto, fue amoscado con color, demasiado amor para una vez. Creer en mí, creer en mí, creer en mí, creer en mí. Sí, se me ha pegado en el alma, es un chicle, con esos aires estrella de cine, la necesito hasta para vestirme. Sí, viene conmigo metida en mis botas, y aunque los días tuvieran cien horas, seguirían pareciéndome pocas. Quiero más, quiero más, la sangre hierve pidiéndome guerra, quiero más, solo ella sabe calmar mi sed. La mujer de mi vida, la luz de mis ojos, la mujer de mi vida me deja por otro, y eso no, me arrancaré el corazón a quien se atreva a romper mi amor, la mujer de mi vida, la mujer de mi vida. Yo, que la vigilo como un lobo en celo, que voy de duro y me muero de miedo, estoy viviendo en mitad del infierno. Porque sé, que ella le pone en la sala la vida, porque sé, que si me falta me apagaré. La mujer de mi vida, la luz de mis ojos, la mujer de mi vida me deja por otro, y eso no, me arrancaré el corazón a quien se atreva a romper mi amor, la mujer de mi vida, la luz de mis ojos, la mujer de mi vida me deja por otro, y eso no, me arrancaré el corazón a quien se atreva a romper mi amor. La mujer de mi vida, la luz de mis ojos, la mujer de mi vida me deja por otro, y eso no, me arrancaré el corazón por el placer de comérmelo. La mujer de mi vida, 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 la mujer de mi vida. Debe ser que de noche, cuando son pardosos gatos, ángela guardia y caí, la pelaraña, que dejó meses enteros, cayó a traición y no pude huir. Flor de pasión a la luz en las velas, fiebre de amor una telenovela. Como una enredadera salvaje sus piernas Rodearon mis caderas y el mundo se paró Cuarenta años un día a la sombra de una cárcel perdida Es lo que merecería por haber caído ciego en la mala vida Hasta el final de mis días entre rejas solo así pagaría En parte la pelonía de abordar su cuerpo rumbo a la mala vida No soporto la idea de perder contra quien sea La drogadura de su piel Con la marea de su ropa interior negra Emborracho de orgullo y cariño Sabor a fruta madura su boca Frescor de lluvia batiendo las olas Culebra caprichosa que busca golosar Compartir conmigo el hijo del amor Cuarenta años un día a la sombra de una cárcel perdida Es lo que merecería es lo que merecería por haber caído ciego en la mala vida Hasta el final de mis días entre rejas solo así pagaría En parte la pelonía de abordar su cuerpo rumbo a la mala vida Y me comí la guayaba en la mala vida Y me comí la guayaba envenenada del deseo Y me comí la guayaba envenenada del deseo Cuarenta años un día a la sombra de una cárcel perdida Es lo que merecería es lo que merecería por haber caído ciego en la mala vida Hasta el final de mis días entre rejas solo así pagaría En parte la pelonía de abordar su cuerpo rumbo a la mala vida Cuarenta años un día Y me comí la guayaba envenenada del deseo Somos tan fáciles para las cosas del matrimonio Las chicas nos parecen ángeles pero nos tientan como demonios Yo digo sí, no hay otra palabra en mi boca Maldita sea así, en cuanto un par de piernas me provocan Por los caminos del corazón Debe haber un bicho raro Siempre estoy enamorado ¿Qué será? Por más que trato de tener control Y no seguir haciendo tonterías En cuanto abren la veda yo ya estoy Entrando a trapo como los suicidas Mira mujer La vida pasa muy deprisa Y hay que saber Vivirla o te arrepentirás un día Por los caminos del corazón Debe haber un bicho raro Que me tiene alborotado ¿Qué será? Por los caminos del corazón Debe haber un bicho raro Siempre estoy enamorado ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mira mujer Mira mujer La vida pasa muy deprisa Y hay que saber Vivirla o te arrepentirás un día Por los caminos del corazón Debe haber un bicho raro Debe haber un bicho raro Siempre estoy enamorado Siempre estoy enamorado ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Por los caminos del corazón 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 Corazón, Corazón, Camino del Corazón Corazón, Corazón, Corazón Corazón, 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 Corazón Tan dentro de ti que ya no cesaré Sin el talismán de tus ojos manchados De deseo paso, nada me importa ya Fin, no espero más que un nuevo escalofrío De tu cuerpo encelado flotando con el mío Tú, que me atraes y me asustas, que me dueles y me gustas Rompes todos mis esquemas y no dejaré de amarte nunca Tú, insistente como lluvia, rebosante de ternura Me has metido tan dentro de ti que ya no cesaré Tú, que me atraes y me asustas, que me dueles y me gustas Rompes todos mis esquemas y no dejaré de amarte nunca Amor 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 No es verdad que las demás necesitan tener en el mundo, así que no podemos dar nada. No necesitan tener en el mundo, necesitan tener en el mundo, necesitan tener en el mundo, necesitan tener en el mundo. No necesitan tener en el mundo, 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 necesitan tener en el mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, ya no te voy a abandonar. No te voy a abandonar. No te voy a abandonar. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que no quiere ver el faro. No te voy a abandonar. 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 Carnaval salvaje. No te voy a abandonar. 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 No te voy a abandonar.